Tentadas en televisión. Primer nominado, Guillermo Franchella y Mariana Brisky. Pone a Franchella. Pobrecita, así la ampolla ahí. No sé qué yo dije, pero pobrecita, entró así, entró, entró como... Venga, venga... ¡Tabamos, chico! ¡Vamos, mira, está abajo, está abajo! ¡Tabamos, sigue, sigue, sigue! ¡Tabamos, no! ¡No te rí! 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 Me morí con tijagutis así, y una vez en día, no podía seguir más. Estuve diciendo, pero a mí se la ampolla así, empezó a hacer así.